¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Fue un homenaje a Nito Fritz, a mi compañero, al poeta, al escritor de la comarca, y bueno, también fue el aniversario de la biblioteca, el 62. Y bueno, juntaron estos dos eventos, el de Nito recordándolo y aprovechando el cumpleaños de la biblioteca, y me parece que es importante que Nito esté acá. Yo siento como que acá está, no sé, como un lugar que para él estaba presente en su vida, porque él vivió muy cerca acá, a dos cuadras, durante parte de su vida importante, así que caminaba estas calles, venía a este lugar, y no sé, siento como que es un lugar ameno, cálido, y que van a venir muchos niños y jóvenes a leerlo. Por eso dejamos parte de la obra de Nito hoy acá, para que siga la trayectoria de él, porque si hay algo que tienen los artistas, los poetas en particular, su palabra, su obra, es que sigue, ¿no? Todos nos vamos a ir un día. Una referencia en uno de los pasillos de la biblioteca, y los tres libros póstumos que logramos editar son muy interesantes para que los lean los jóvenes. Uno es Tata Gata, que es una obra que él escribió a partir de Tirarse Lichín, lo reescribió, son creo que entre 62 y 66 hexagramas. El otro libro es La Casa Oscura, que sale por el Fondo Editorial Río Negrino, que también es muy interesante para adolescentes, y El Viento Sopla en el Espíritu, que es para adultos, pero quiero resaltar que son las tres obras póstumas que él no vio editadas. El Viento Sopla en el Espíritu